La verdad que se espera que sea un discurso conciliador, donde buscamos escuchar todos los propósitos que tenemos para este año y fundamentalmente el párrafo importante que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a terminar de definir el ministro Guzmán, hablando y explicando los términos y la letra chica de este acuerdo que nosotros consideramos que es necesario lograrlo para el futuro de todos los argentinos y fundamentalmente para el desarrollo de los proyectos de este próximo año.